Y como creo que se va a venir aquí, mirad, lo vamos cargando y pa' hacer ¡PA! Vale, os dais cuenta Let's go, gente, vamos a darle cañita a la nueva skin brutalísima de Casa Wynn Ya tenemos una partidita, esta season de Casa Wynn Y vamos a darle caña, pero antes, gente, regalaremos esta skin entre toda la gente que vea el vídeo Hasta el final, a ser posible, ¿vale? De un like y se suscriba al canal, ¿vale? Estés suscrito, chavales ¿Qué tal está la skin? ¡Brutal! Como siempre, estamos sorteando todas las skins que jugamos en el PBE, ¿vale? Sorteamos todas las de Zed, las de Axan, el Real, Furro Ya sabéis, todas estas, pues esta la vamos a sortear también, ¿vale? Vamos a ver un poco el pack Vamos a jugar al Casadin, que bueno, ya hicimos en plan una guía de Casadin esta season, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis, vamos a jugar un poquito enseñando runas Eh, habilidades muy por encima, ¿vale? Runas aquí Un poquito de daño Esto cuando usemos la ulti tendremos más daño aún Esto menos da daño Esto nos da un poquito de robo de vida Y luego utilizamos el Wombo Combo de Robaming, ¿vale? ¿Qué es esto? Más velocidad de movimiento Ya ve que tal Joder, está lleno de españoles el... El servidor de PBE, ¿eh? Porque estos son españoles también ¡Pim! ¡Ay! Vale, pues a ver Con Casadin, chavales Hay bastantes formas de... De buildeártelo ¡Ay! Cuidado Y... a ver Ya sabéis que estaba más o menos de moda El Casadin con Conqueror Joder, le he pegado tantas hostias Que los minions me han reventado, loco Pero bueno, chavales Os explico más o menos cómo funciona el campeón El campeón Tiras la Q ¿La Q qué es? Una bolita ¿La bolita qué hace? Hacer daño mágico Y además te da un escudo de daño mágico, ¿vale? Por lo tanto, contra campeones como Zed Pues no deberíamos jugar Casadin ¿Por qué? Porque tenemos un escudo de daño mágico Que no nos sirve para absolutamente nada ¿Por qué? Porque... bueno Yo creo que te mato ¡Ah! Pues le maté Le vamos desgastando Y si podemos matarle Pues le matamos, chavales Vale, genial, ¿eh? El... el back está guapo, ¿eh? ¿Veis? Este es el otro motivo por el cual Merece la pena jugar Casadin contra campeones AP Te hacen un 10% menos de daño mágico O sea, eres mucho más tanque contra campeones Que... que hacen daño mágico Que contra campeones que hacen daño físico como Zed Entonces, nos subimos a la Q, gente De segunda es la E Y luego la W Aunque te puede llegar a subir la E, ¿eh? De primeras Depende del matchup y tal Si vas contra un melee Contra un tío que pegue desde cerca Igual te interesa subirte la E Bueno, tengo lag Pero no me va muy mal, ¿eh? Contra Zed, chavales Lo más importante No voy a hacer guía de cómo jugar contra Zed en este game Pero... Lo más importante La Q suya Los shurikens Meten más si te pegan directamente O sea, que siempre Intentar estar más o menos Detrás de un minion O similar ¿Para qué? Para que si te pega Te quite menos Tú ve tirándole Q Mira, 100 de daño No está mal, ¿eh? A nivel 6 le vamos a empezar a joder Que flipa, ¿vale? El campeón es un poco mejor Al principio de la partida Pues no vale ni para tomar por culo, chavales Pero bueno Le voy a quitar Joder, le quito 100, ¿eh? Que no está mal Gente No me mete ni un shuriken O sea, que te me cuidas Vamos, por favor A ver si subimos a nivel 6 Vale, yo creo que... Vale Yo creo que entrará el... El Kayn, ¿eh? En breves Madre mía Si es que no tengo daño, gente Vale Tengo el saquete aquí Le baiteamos, ¿eh? Me sirve Me sirve Buah Vaya baiteo, ¿eh, chavales? A ver, es evidente, gente Yo lo que os puedo recomendar ahí Si sois junglas Nunca hagáis esa puta mierda Los bailes son iguales, gente Es que Casalín es un campeón, loco Ya le podrían haber cambiado A los putos bailes Que no baila El control 1 es esto, gente Nada En plan Que no hace nada, chavales Las skins nuevas Que han sacado Que son esta La de Quijana Todas son iguales O sea, básicamente Azules Y blancas ¿Vale? Tienen cromas Eso es lo único Pero la verdad Es que bastante decepcionado Yo creo Con las skins nuevas Mirad, gente Ya subimos a nivel 6 Le vamos golpeando así ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hostias! Le he traventado, ¿eh? Le saltó el... El... El Thunder Yo creo que me los zumbos, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Mete demasiado, gente No puedes hacer nada, ya ¡Di lo tuyo, Bart! Ahora mismo, chavales Nosotros nos acabamos de activar ¡Aaaaaaah! ¿Vale? Mirad, ¿eh? Tenemos velocidad de movimiento extra Para ir Hacia Boto Hacia Mizz O a decir, donde sea Esto debería haberlo visto El... El jungla, ¿eh? Porque aquí hay un diveo Como una casa, vaya Aunque, bueno Es el nuevo champ Bueno, esto Un poquito troleada Vale Reventado Cuidado Vamos Vamos para adentro otra vez, ¿eh? Tengo flash, ¿eh? Le vamos a divear Pero vamos ¡Esa es! Vale Viene el caín Cuidado Esto juega ese, la gente ¿What? ¿Cómo, polla, le metí tanto daño, gente? Bueno, sí Por las cargas, ¿no? A ver, gente Una cosa importante ¿Por qué he metido tal hostia al caín? Además de porque Estamos farmeando mucho Tenemos un exceso de nivel Evidente Sobre él El tema es que la ulti Que es el salto Va metiendo más y más Cada vez mete más Va pillando cargas Te va costando más mana Pero mete más ¿Qué os parecen las skins de este ciclo? A mí me parecen Mmm... Ya sabéis que Riot no me paga nada Creo que son las skins más bonitas Que he visto en mi vida, ¿no? Creo que son una puta mierda Pero como una casa, ¿no? Chavales En plan Mmm... Ya sabéis que yo Soy muy crítico Las cosas como son Pero... En fin, ¿no? Por cierto La skin que vuelve Es la skin de Echo Echo Luciérnaga Ya sabéis que salió La gente se quejó muchísimo De que era exactamente igual Y le han cambiado Un montonazo de cosas ¿Qué cosas? Son una mierda Peepoclown 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 Pues nada Yo creo Porque no he visto ningún cambio Ahí va Vale, voy a intentar matar a este tío Igual un poquito calentada, ¿no? Me cague encima Hostias, ¿eh? Este tío mete La skin de Sen, chavales Bueno Lo veremos en el vídeo de Sen Todavía podéis participar en el sorteito Viendo el vídeo del Echo, ¿vale? De Echo Luciérnaga ¿Por qué? Porque yo doy las skins, gente Los sorteos Cuando salen en el servidor oficial Y la skin Como se ha retrasado literalmente Dos meses Que son dos meses Que Ríos se va de vacaciones Eh... Literal No... No la he dado todavía Porque todavía no ha salido la skin Y yo pensaba Que le iban a cambiar Muchas cosas Pero es que no le ha cambiado nada Prácticamente Ah, de puta madre, ¿no? Será, cabrón Me ha quitado mitad de placa Por la puta cara Chavales Los impuestos Literalmente Españita Es broma Es broma Es broma No me funen Vale, vamos a ver si podemos No podemos Hemos fallado un poquito los dos Eh, le diveamos, ¿no? A este tío Está en la oleada y tal ¿Veis que estoy pegando saltos? ¿Para qué? Para cargar el... El este, ¿vale? Joder Nada, se escapa La vida es dura Eh, pues diveamos a ese A mí me da igual Me da igual uno o el otro, ¿no? Esa es Me sirve Cuidado ¿Qué vienes? A compartir plaquitas Venga, sí Esta vez sí Pero porque tienes el heraldo Si no Pum Pum Daos cuenta, chavales Cuando ya está esa vida Ya se farmea automáticamente ¿Vale? La torre No hace falta golpear más El heraldo, digo Y podemos ir limpiando Para la siguiente Hostia, 600, ¿eh? Mirad, gente Cosa importante Aquí abajo Vale, dimeado perfecto Igual no me voy igual Toma por culo Lo que mete el puto casa, gente Es en plan Tú no te pongas nervioso Tú vas Conforme veas Que vas desbloqueando Las habilidades Que las vuelves a tener Las usas Buah, chavales Vamos hasta arriba ya Pillamos el Mejai Pillamos el Zonia Para no morirnos Que no Qué buena Nos ha robado el Blue Beatriz ¿Qué pasa? No, pero no por tu culpa Poner gelba besito Sino porque Mi jungla está empanada Vale, vamos a matar Vale, vamos a matar a este tío No necesitamos mucha ayuda Chavales Pero todo se agradece Ha tomado por culo Ha volado ¿De qué vas? ¿De qué saltas? Ahí va Hostia, le estoy pegando A mi compañero Jódete, cabrón Me caes mal Vale Un poquito quemada Quizá Vale Resucita ese tío Pero está muerto igual 18 cargas del Mejai Te me cuidas, ¿no? Eh, gente Cuidado Una cosa importante La W Te recupera maná ¿Vale? Te recupera maná Pero lo más importante Es pegarle A un campeón Entonces si te falta Mucho maná Y le pegas una W A un campeón Enemigo Te recuperas Prácticamente todo Eh, no está tan mal La skin, ¿no? O sea, yo con este campeón Subía platino Cuando todavía no era platino ¿Vale? Cuidado aquí, chavales Vale Nos estamos separando demasiado Creo yo Si le da todo doble Y vete aquí, putito Ay Cuidado No tengo maná, chavales Si le meto la W a alguien Sí que cogeré maná La del setito Esa es 25 cargas del Mejai En dos minutos Mirad lo que podemos hacer, gente Cargamos aquí el saltito Y como creo que se va a venir aquí Mirad Lo vamos cargando Y para hacer ¡Pah! Vale ¿Os dais cuenta? Cargas el salto Total Con las trunas que me he pillado Mirad la velocidad de movimiento que tenemos Vamos súper rápido, chavales Para ir matando peña Estas trunas son dios, eh O sea, son la puta hostia Ya te lo digo Mirad Mirad dónde se están pegando Hostias Y mirad que nos da tiempo a llegar, eh Llegamos un poco tarde Pero pum ¡Ja, ja, ja! Tengo Zonya, eh ¡Ahí va! Joder, la he reventado ¡Ahí, claro! Va a revivir Pero bueno Hacemos así Como que me voy a morir Metido el Zonya Para hacerme el chulo Y ya está Hostia puta Tengo muchísimo daño, eh Estas trunas son muy buenas, eh Para carrilear ¡Ay! Se va a morir, ¿no? El heraldo Se murió Nos ponemos a divear Es que sin Zonya Es risky Muy arriesgado Vamos a pincho, eh, gente Pegamos saltos Vamos pegando saltos No te puedes escapar Si es que no te puedes escapar, loco O sea, tú te has visto Tú te has visto lo que salto Mirad la... El mana que hemos recuperado, eh Es que Voy demasiado rápido Con esta puta build ¡Ahí va! ¡Vamos, millón! ¿Qué quieres? ¿Tú también quieres, bro? Voy aquí en plan Como si fuese El más tanqui del mundo, ¿no? ¡Hostia, que no tengo! ¡Que no tengo Zonya, gente! Le puedes pegar un autoataque Mejor meterle una W de 10 de vida Nos movemos tan rápido Porque esto nos da 10% de velocidad de movimiento Esto es de normal De normal, 452 O sea, ¿veis la velocidad que tenemos? De normal Y luego Si estamos en el río ¿A cuánto... ¿A cuánto llegamos? 477 Una ida de olla, eh Mirad la velocidad que... Para hacer rogar a mi... Gente O sea, no jodas, eh Vamos a estar aquí... Vamos a cazar gente, ¿no? Chavales Si nos morimos Perdemos las cargas del Mejai Eso sí que es una liada ¡Hola! ¡Buenas noches! Que me hacen menos daño mágico, cabrón Cuidado Oye, gente Tengo que tener cuidado, eh Es que este ítem El ítem de la corona Te baitea mucho Te da la sensación De que no te hacen nada de daño Pero es porque tienes el ítem activo Luego cuando se te quita ¡Hostias, eh! Cuidado 465 Velocidad de movimiento Brutal, eh Brutal velocidad de movimiento, chavales Vale, vamos a... Vamos a tope, chavales Eh, gente No os olvidéis de suscribiros Y dejar el like, ¿vale? Para la skinsita Que puede tocar ¡Hola! ¡Pum! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Joder! ¡Estoy furioso! ¡Joder! Lo que meto, chaval Metemos un huevo, eh ¡Hostia! Le he quitado 800 Con un salto, eh ¿Dónde está este tío? Ahí está muerto Metemos un huevo, eh Madre mía, chavales El salto lo que mete, eh ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Buenas, chavales Espero que os haya gustado La partidita, gente Ya sabéis Dejad un sub y un like Para participar en el sorteito Y nos vemos en las siguientes games ¿Vale? También tenemos partidita de sed ¡No! Espérate Dejo que se me muera mi equipo Y ahora Terminamos ¡Ja, ja, ja! Nos vemos, gente ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!